¿Qué pasa B-Boys? Ya estamos en el día 34 Ese día volví a entrenar en casa No estaba muy motivado, pero bueno, tenía que entrenar Mi objetivo fue seguir practicando combos de freezes Ya que seguía sin poder bailar bien por culpa del abductor Así que empecé a calentar, hice algunos top runs Y me puse a practicar de baby a hollow freeze de codo Y luego de baby a hollow freeze Que no me salía por el hecho de que no giraba la mano En vez de quedarse mirando hacia dentro Se quedaba a la mitad, el brazo no estaba bien doblado Y no podía hacer fuerza Así que corregí eso y ya me salía Como este brazo ya estaba muy cargado de tantos días haciendo freezes Decidí aprender el hollow freeze de codo con el otro brazo Y además se me ocurrió la idea de combinar los dos hollow freeze de codo Pero primero tenía que controlar bien el izquierdo El fallo que estaba teniendo era que al hacer el giro Hacía la fuerza con la cabeza y con el brazo contrario Pero el mismo brazo que es el que tendría que hacer más fuerza No estaba haciendo fuerza Así que ahora que ya era consciente de ello Ya me salía Y me puse pues con el combo este de los dos hollow freeze de codo Y para acabar a estirar Ese día acabé con el cuello cargado Pero guay porque empezaba a dominar el hollow freeze con la otra mano Que me dará un montón de juego Así que creo que nada más Hasta aquí me entreno día 34 Así que nos vemos mañana ¡A cuidarse Vivois!